Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó a sí mismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. La violencia que Edgar Allan Poe desencadena en este relato escandalizó profundamente a los lectores del periódico en el que fue publicado, a tal punto que muchos de ellos escribieron al editor solicitando que se despida Poe como colaborador de la publicación. La polémica fue tan áspera que el propio Edgar, arrinconado, debió publicar una versión más suave que es la que normalmente se conoce. Este cuento nos presenta a Egeus, un hombre a punto de contraer matrimonio con su prima. Egeus experimenta periodos de profundo aislamiento intelectual, durante los cuales parece separarse del mundo sensorial y al mismo tiempo fijar su atención obsesivamente sobre ciertos objetos. Su prima sufre de una extraña enfermedad, innominada, que poco a poco va consumiendo su cuerpo, con excepción de sus dientes, que adquieren una forma y un brillo hipnóticos, hasta que muere y es enterrada. Cierto día, Egeus despierta de uno de sus periodos de introspección y advierte que la tumba ha sido profanada y que ella, increíblemente, aún vive. Hasta aquí, ningún lector podría escandalizarse realmente. Sin embargo, Edgar Allan Poe ejecuta uno de sus giros más aterradores. Hoy escucharemos Berenice, de Edgar Allan Poe. La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este y también tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz, un símil de dolor? Pero así, como en la ética el mal es una consecuencia del bien, así, en realidad, de la alegría nace la pena. O la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egeus. No mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredada. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca, y por último, en la peculiar naturaleza de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido, pero no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo que no será excluido, una memoria como una sombra vaga, variable, indefinida, insegura, y como una sombra también en la imposibilidad de librarme de ella mientras brilla el sol de mi razón. En ese aposento nací. Al despertar de improviso de la larga noche de eso que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición monásticos, no es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero sí es raro que transcurrieran los años y el cénit de la virilidad me encontrara aún en la mansión de mis padres. Sí, es asombrosa la paralización que subyugó las fuentes de mi vida, asombrosa la invención total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones y solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron, en cambio, no en pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna. Pero crecimos de distinta manera. Yo, enfermizo, envuelto en melancolía. Ella, ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de las negras. Berenice, Berenice, invoco su nombre. Berenice, y de las grises ruinas de la memoria, mil tumultuosos recuerdos se conmueven este sonido. ¡Ah, vívida acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su dicha! ¡Ah, espléndida y, sin embargo, fantástica belleza! ¡Oh, silfide entre los arbustos de Arneim! ¡Oh, naya de entre sus fuentes! Y entonces, entonces, todo es misterio y terror y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó sobre ella mientras yo lo observaba. El espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. ¡Ay, el destructor, Ibi, venía! ¿Y la víctima? ¿Dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos, ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal, que ocasionó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligida y obstinada, una especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva y de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca y repentina. Entre tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente, asumiendo, por último, un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria, que ganaba cada vez más vigor y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda, pero temo en verdad que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que en mi caso las facultades de meditación, por no emplear términos técnicos, actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aún en los más comunes. Reflexionar largas horas, infatigable, con la atención clavada en alguna nota trivial, al margen de un libro o en su tipografía, pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, perderme durante toda una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o en los rescoldos del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, por obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar idea alguna en la mente, perder todo sentido de movimiento, de existencia física, gracias a una absoluta y obstinada quietud, largo tiempo prolongada. Tales eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas, provocadas por un estado de las facultades mentales, no único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análisis o explicación. Mas no se me entienda mal, la excesiva e intensa y mórbida atención, así excitada por objetos triviales en sí mismos, no debe confundirse con la tendencia a la meditación, común a todos los hombres y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que al final de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del intermedio de mi visión perturbada, una importancia refleja y real. Pocas deducciones, si es que aparecía alguna, surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra, las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la tensión, mientras en el soñador son las de la especulación. Mis libros, en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá, por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano, Coelius Secundus Curio de Amplitud Ineveati Regnidei, la gran obra de San Agustín, La Ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de Carne Cristi, cuya paradójica sentencia, Mortus Est Dei Filius, Credibilies Quia Ineptus Est, Et Sepultus Resurrexit, Chertumes Quia Imposibilitest, ocupó mi tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación. Se verá, pues, que arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino del cual habla Ptolomeo Festión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la flor llamada sfódelo. Y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación cuya naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar. En modo alguno era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita y extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad y eran semejantes a las que, en similares circunstancias, podían presentarse en el común de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos importantes, pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la singular y espantosa distorsión de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían de corazón y las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como una Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra, terrenal, sino como su abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y ahora, ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo y en un mal momento le hablé de matrimonio. Y al fin, se acercaba la fecha de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos que son la nodriza de la hermosa alción, me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca. Pero alzando los ojos, vi ante mí a Berenice. ¿Fue mi imaginación excitada? ¿La influencia de la atmósfera brumosa? ¿La luz incierta, crepuscular del aposento? ¿O los grises vestidos que envolvía en su figura, los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido? No sabría decirlo. No profirió una palabra y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de intolerable ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma y reclinándome en el asiento, permanecí un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadeza era excesiva y ni un vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron por fin en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida, y el que en un tiempo fuera cabello de sabache caía parcialmente sobre ella, sombreando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente que por su matiz fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios finos y contraídos. Se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. ¡Ojalá nunca los hubiese visto! ¡O después de verlos hubiese muerto! El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y alzando la vista vi que mi prima había salido del aposento. Pero del desordenado aposento de mi mente ¡ay! no había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes ni un punto en su superficie ni una sombra en el esmalte ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no sé grabar a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes los dientes los dientes estaban aquí y allí en todas partes visibles y palpables ante mí largos estrechos blanquísimos con los pálidos labios contrayéndose su alrededor como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña irresistible influencia entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamiento sino para los dientes los ansiaba con un deseo frenético todos los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación ellos ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual los observé a todas las luces les hice adoptar todas las actitudes examiné sus características estudié sus peculiaridades medité sobre su conformación reflexioné sobre el cambio de su naturaleza me estremecí al asignarles en imaginación un poder sensible y consciente y aún sin la ayuda de los labios una capacidad de expresión moral sentí que sólo su posesión podía devolverme la paz restituyéndome la razón y la tarde cayó sobre mí y vino la oscuridad duró y se fue y amaneció el nuevo día y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguí inmóvil sentado en aquel aposento solitario y seguí sumido en la meditación y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si con la claridad más viva y más espantosa flotar entre las más cambiantes luces y sombras del recinto al fin irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación y luego tras una pausa el sonido de turbadas voces mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena me levanté de mi asiento y abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas quien me dijo que Berenice ya no existía había tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano y ahora al caer la noche la tumba estaba dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real o por lo menos definido sin embargo su recuerdo estaba repleto de horror horror más horrible por lo vago terror más terrible por su ambigüedad era una página atroz en la historia de mi existencia escrita toda con recuerdos oscuros espantosos ininteligibles luché por descifrarlos pero en vano mientras una y otra vez como el espíritu de un sonido ausente un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos yo había hecho algo ¿qué era? me lo pregunté a mí mismo en voz alta y los susurrantes secos del aposento me respondieron ¿qué era? en la mesa a mi lado ardió una lámpara y había junto a ella una cajita no tenía nada de notable y la había visto a menudo pues era propiedad del médico de la familia pero ¿cómo había llegado allí a mi mesa? ¿y por qué me estremecí al mirarla? eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta y mis ojos cayeron al fin en las abiertas páginas de un libro y en una frase subrayada dice van migisodales si sepulcrum amicae visitarem curasmeas elicuantulum for elevatas ¿por qué? pues al leerla se merizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca pálido como un habitante de la tumba entró un criado de puntillas había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula ronca ahogada ¿qué dijo? oí algunas frases entrecortadas hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido y su voz cobró un tono espeluznante nítido cuando me habló susurrando de una tumba violada de un cadáver desfigurado sin mortaja y que aún respiraba aún palpitaba aún vivía señaló mis ropas estaban manchadas de barro de sangre coagulada no dije nada me tomó suavemente la mano tenía manchas de uñas humanas dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared lo miré durante unos minutos era una pala con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja pero no pude abrirla y en mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente y se hizo añicos y de entre ellos entrechocándose rodaron algunos instrumentos de cirugía dental mezclados con treinta y dos objetos pequeños blancos marfilinos que se desparramaron por el piso y se descarina